Guille, en esta época de festivales ya han tenido algunas presentaciones con la banda y se vienen nuevas presentaciones a partir de la semana que viene ya. Sí, así es, a fines de esta vamos a estar tocando en Río Los Sauces y después vamos a estar por Cosquín y el 30 vamos a estar en el Festival de La Cruz. Bueno, sí, es muy contento, en esta época siempre es lo que se llama temporada alta nosotros en realidad lo venimos trabajando en silencio todo el año tampoco es pura y exclusivamente para el enero, pero bueno, en enero explota un poco la posibilidad de poder mostrarse ante una cantidad de gente la cual no estamos acostumbrados nosotros y bueno, nos motiva mucho eso ya hace varios veranos que venimos recorriendo festivales que no habíamos ido nunca y conociendo gente y contactos nuevos. ¿Cómo es el Festival de Río Los Sauces? Quizás, bueno, Cosquín podemos hablar también pero el de Río Los Sauces, ¿cómo es? Mirá, te puedo decir cómo es cuando vuelva porque en realidad nunca fuimos a ese festival sé que es un festival de Doma y Folclore, que es un festival grande con una buena técnica con mucha gente que participa ahí, así que bueno, estamos muy motivados por lo que recién te decía. ¿Y en Cosquín? Bueno, en varias oportunidades has estado en la Semana de Cosquín. Sí, en realidad en Cosquín vamos a una peña que es la del Duende Gárnica, en esa oportunidad ese día puntualmente va a estar la noche de Rally Barrio Nuevo y bueno, así que ahí nos hacen un espacio porque bueno, nosotros también estamos trabajando con Daniel, que es su hermano y Martín Sualdo, que es su manager y bueno, ellos son quien también nos ubican en esta situación de estar en festivales que por ahí por sí solo no llegaríamos. Así que bueno, es por eso que también llegamos a Cosquín de esa manera. Y bueno, insisto en esto de conocer gente, contactos y posibilidades de poder mostrar lo que uno hace. ¿Y el Festival de la Cruz cerrando el mes? Y el Festival de la Cruz cerrando el mes y esperando nuevas fechas para febrero que también es un mes contundente para los festivales y eventos. ¿Se vienen producciones, nuevas canciones, trabajos discográficos para el año 2016? Bueno, ya hace del año pasado que estamos trabajando con eso, no es fácil el hecho de plasmarlo a un disco. Inclusive ya se está evaluando mucho estas cuestiones de las redes, no sé si se justifica el disco físico. Yo, capaz que mi generación sí, a mí me gusta mucho grabar un disco, tener el disco, pero las comunicaciones hoy pasan por otro lado, de hecho los grandes artistas tampoco venden discos. Así que vamos a ver de qué manera, pero sí, bueno, la idea es poder algún día, y no sé si será este año, pero nos vamos a proponer, es poder grabar nuevas canciones con la misma temática de siempre, ¿no? de autores inéditos y locales o regionales para poder mostrar y plasmar en esa grabación lo que también sentimos, pensamos y se vive en esta región.